El mito cuenta lo siguiente, si ustedes se fijan en la cabeza de esta mujer aparece una llama, una llama, un animalito Supuestamente el artista Mariano Ben Liuren le habría encargado a su ayudante que sobre la estatua de la mujer incluyera una llama botiva o una llama que se utiliza para honrar a los caídos en batalla Dicen que debido a los afanes y a la premura el ayudante cuando le dijeron que tenía que ser una llama encima pues hizo fue el animalito, la llamita es ¡Quién pelados! Bienvenidos a un nuevo video Seguimos en Lima explorando sus calles, sus rincones, sus recovecos y ha sido una ciudad hermosa, una experiencia muy muy bacana entonces la verdad la estoy disfrutando montones es un poco temprano, son las 7 y 26 de la mañana el día de hoy como leyeron en el título vamos a conocer 10 curiosidades tal vez un poquito más sobre esta ciudad, la capital de Perú como les había comentado estoy en compañía de mis parceros de Oraimo accesorios como audifonos, este relojito de hecho también es de ellos como siempre en la descripción van a encontrar sus redes sociales y voy a aprovechar que tengo este reloj para hacer un experimento y es ¿cuántos pasos yo doy al momento de hacer estos videos? pues estos videos prácticamente es en los que más camino en este momento me apareció ya en 822 y eso que apenas salí del hotel lo voy a resetear, lo voy a poner en ceros y al final de la jornada vamos a ver cuántos pasos viven también me va a dar la información de las calorías que quemé solo por matar la curiosidad entonces pelados, sin más preámbulos ¡Vamos allá! y bueno arrancamos entonces aquí en Lima está la que se considera la iglesia más pequeña del mundo y es justo esta de aquí está muy temprano y creo que de hecho hoy es festivo por lo cual está cerrada pero esta iglesia tiene 8 metros de frente que la verdad no parecen 8 metros y 12 de profundo para un total aproximado de 50 metros cuadrados entonces esta es la capilla de Nuestra Señora del Rosario que bueno, en caso que no sea la más pequeña del mundo sí es la más pequeña de Lima y ahora nos encontramos en la Plaza de Armas que es un punto bastante importante porque se encuentra el Palacio de Gobierno la Catedral de Lima el Palacio Municipal es una cosa hermosa este punto muy bien cuidado, muy bonito, muy arreglado y de hecho nosotros a pesar de la belleza de este punto en realidad vamos a ir hacia la parte de atrás de la catedral a buscar una curiosidad muy pequeña y que es difícil de encontrar a simple vista de hecho no sé si la vaya a encontrar también yo esta es la parte anterior de la catedral o la parte posterior como ustedes la quieran llamar y justo sobre el pórtico se encuentra esta curiosa imagen de una pinza arrancando una muela creo que se alcanza a ver en perfecto detalle y pues esta curiosa imagen se debe a que es en honor a Santa Apolonia que es la patrona o la virgen de los odontólogos entonces ellos pusieron su tributo justo ahí sobre este pórtico una imagen bastante inusual me parece a mí Perú tiene la segunda comunidad en Sudamérica más grande de chinos, de ciudadanos chinos y es por eso que incluso existe un barrio chino justo ese de ahí son aproximadamente ocho manzanas que conforman este barrio y en el que se encuentran pues por supuesto cosas muy tradicionales de los chinos se encuentran pequeñas tiendas de artesanías en este tipo de kiosquitos ese kiosquito así como para esperar todo muy tradicional y también hay algo muy curioso y es que existe algo como un paseo de la fama todas estas baldosas por las que estoy caminando hoy más despacio tienen nombres de personas que pagan una tarifa para conmemorar algún evento entonces miren por ejemplo aquí vemos del 30 aniversario esto pareciera ser como de una boda también miren aquí está Chifa Unión New York seguramente por muy buenas ventas vinieron y dejaron sus baldositas marcadas incluso miren hay una del alcalde de Lima del antiguo alcalde de Lima Luis Castañeda tan chino es el barrio que incluso los bancos ponen sus nombres en chino miren fíjense allá el de Scotiabank este Van Biff a ver esto Tai Loi miren el de Pichincha Interbank y este BCP también bueno las manzanas son de hacia allá y hacia allá me acabo de dar cuenta que la iglesia más pequeña la grabé con la GoPro que tenía el lente super amplio entonces no se ve una angostia conclusión tengo que regresar lo bueno es que para todas estas caminatas que yo hago cuento con los Freepods de Oraimo y pues nada son súper cómodos porque uno no anda con el cable por ahí como un pendejo como solía hacerlo lo bueno es que son táctiles también entonces es muy cómodo de manejarlos y el sonido la verdad es que es una berraquera nuestra siguiente parada es el monumento a San Martín libertador de estas hermosas tierras y este monumento tiene un mito urbano muy curioso y muy simpático relacionado con esta escultura específicamente el mito cuenta lo siguiente si ustedes se fijan en la cabeza de esta mujer aparece una llama una llama, un animalito supuestamente el artista Mariano Benliuren le habría encargado a su ayudante que sobre la estatua de la mujer incluyera una llama botiva o una llama que se utiliza para honrar a los caídos en batalla dicen que debido a los afanes y a la premura el ayudante cuando le dijeron que tenía que ser una llama encima pues eso fue el animalito la llamita esta y entonces circuló el mito urbano que la verdad me parece muy simpático y muy pintoresco según el cual se habría confundido la llama botiva con una llama con el animalito ya indagando un poquito pues por más simpática que sea la historia resulta que no, no es así incluso ya cuando empezamos a ver en detalle a esta estatua lo que podemos ver es que en realidad es una representación del escudo patrio en las manos de la mujer hay dos ramas de quina en la parte derecha superior del escudo en su casco están dos cornucopias estas estarían en la parte inferior del escudo y finalmente en el escudo pues hay una llama esa sería la razón por la cual hay una llama en la cabeza de esta mujer que de hecho ella estaría representando a la patria sí, a mí también me gustaba más la otra historia me parecía muy bonita pero pues bueno esta pues es más solemne por decirlo de alguna forma Lima también tiene su cuota de edificios extraños, llamativos podríamos hacer una sección completa lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar pero sí que quise mostrarles este lugar muy curioso se encuentra en la cuarta cuadra del Giron Juan Manuel Segura aquí las direcciones para mí son un poquito complicadas porque son con nombres, no son con números como en Bogotá y este se conoce como el castillo Rospigliosi este fue construido bajo la dirección de Carlos Julio Rospigliosi para que fuera el hospedaje del rey Alfonso XIII quien por cierto no vino, los dejó plantados ah, sin vergüenza entonces se hizo todo este castillo espectacular y lamentablemente no se le dio el uso para el que fue diseñado y en este momento pues hace parte de la escuela de guerra aérea incluso adentro funciona el museo aeronáutico venir y tomarse una fotito y conocer esta fachada vale bastante el récord y bueno, si se trata de sitios culturales les cuento que aquí la oferta supera la demanda los sitios arqueológicos precolombinos llegan a ser más de 300 como es el caso de la Huacapugliana que tengo justo detrás de mí cualquier escapadita uno va se conecta con la cultura precolombina y con este tipo de sitios que los hay por montones particularmente la Huacapugliana se erigió como un centro ceremonial más adelante se convertiría en un cementerio y el último uso que se le dio como un sitio de rituales y de ceremonias adentro de la Huacapugliana hay museo, hay restaurante la entrada vale 15 soles que viene siendo esos 3 dólares y medio tal vez y después de echar una bicicleta hemos llegado al parque Kennedy un parque muy muy bonito muy agradable de hecho se nota como este clima precioso que también está haciendo y tiene una particularidad muy simpática y es que este lugar es el también popular parque de los gatos donde hay muchos gatos tengo entendido que han ido como recogiendo a algunos y a otros les han quitado sus bolas para evitar la reproducción pero ellos siguen viniendo y siguen apareciendo gaticos la gente acostumbra dejarles tacitas con comida, tacitas con agua y están muy acostumbrados a las personas me di por enterado de este lugar por un video de Luisito cuando estuvo por acá por Lima y en esa época se veían como que más gatos de lo que se ven ahora pero ahí siguen estando los mininos están luchando por lo que les pertenece que es este parque bueno ojo que les voy a tirar unos datos Lima es la única ciudad de Suramérica que tiene vista directa al mar la verdad es que lo hace un lugar muy único, muy especial el clima es muy, muy sabroso pero constantemente está nublado o incluso está un poquito despejado para lo que normalmente es incluso estando despejado no sé si se alcanza a notar que el sol no se ve definido y eso es porque siempre hay como una bruma a 500 metros de altura en este momento estoy en Larcomar un centro comercial de los más exclusivos que además se da el lujo de estar a cielo abierto si ustedes se fijan parece que estuviera uno simplemente caminando por el malecón y esto es posible porque en Lima es muy, muy raro que llueva es muy escasa la cantidad de lluvia que cae en este lugar muy de vez en cuando cae algo de garuba le llaman ellos que es como una lloviznita pero una lluvia así como tal pues es bastante extraño las playas también son utilizadas mucho por surfistas tienen muy buenas condiciones para hacer surf y de hecho también parapente hay un punto en el que se puede realizar parapente que es bastante agradable por último en cuanto a la ubicación y en cuanto al clima esta es la segunda capital que está ubicada en medio de una zona desértica la primera sería el Cairo y pues esta Lima sería la segunda fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro y se dice que su nombre se debe al vocablo quechua rimac que significaría hablador dos teorías uno porque decían que los limeños eran muy habladores y la otra por el río Rimac que atraviesa la ciudad entonces sería el río hablador pues por el propio ruido del río también se le conoce como la ciudad de los reyes igualmente no está 100% confirmada por su cercanía entre la fecha de fundación y la celebración del día de reyes que es el 6 de enero y la ciudad fue fundada el 18 de enero y si por supuesto que teníamos que venir a este lugar hermoso y espectacular el circuito mágico del agua que entre otras cosas ganó un Guinness record por ser el complejo de fuentes más grande del mundo cuenta con 13 fuentes completamente cibernéticas una de las fuentes alcanza hasta 80 metros de altura e incluso hacen proyecciones utilizando el agua como el telón este lugar tan espectacular es una cosa de día y otra cosa de noche entonces voy a mostrarles un poquito de ambas cosas ay que lástima ahora está acercado pero antes uno se podía meter y es como un laberinto entonces en algún momento quedaba uno atrapado entre el agua o algo así la idea era como atravesar o cruzar era muy divertido bueno ojalá que pronto vuelva a funcionar así el panetón es algo súper tradicional de la navidad de aquí no hay como una cena así específica según me han contado sino que lo que hacen es que es panetón con chocolate chocolate del de tomar y es que aquí comen huish comen muchísimo de hecho me compré una porción de arroz con leche pues ustedes saben que el arroz con leche se lo sirven en un vasito miren lo que me sirvieron de una vez una apotecada y está delicioso la verdad está muy muy rico esto me costó 5 soles 5 mil pesos la entrada al parque me costó 4 soles un dólar provecho que rico pues bueno pelados no me acuerdo a qué hora fue que arrancamos son las 7 y 25 de la noche cosas muy curiosas muy interesantes que tiene esta linda ciudad en cuanto a nuestra pregunta de cuantos pasos iba a dar fueron 20 mil 791 para un total de 14,5 kilómetros solo los caminando porque los de bicicleta obviamente no me los contaban será mucho o será poco no lo sé nuevamente mandar un agradecimiento a mis parceros de oraimo quienes han hecho posible esta travesía recuerden que pueden encontrar todas sus redes sociales justo en la descripción aquí también les voy dejando su instagram para que les eche una pasadita y encuentren audífonos, parlantes, por supuesto relojes y muchas muchas cosas más entonces pelados eso sería todo por el día de hoy yo les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video